Bienvenidos a un capítulo más de Rise of the Tomb Raider, capítulo 2. Vamos a continuar por donde lo habíamos dejado. Llevo el 1%. Soy el puto amo. A este paso llegaremos a... a... a dos cien vidias. Me gusta. A ver, en principio, si no hay problema, apareceré donde... ¿Dónde lo había dejado? Pero si no, tendré que cargar. Ah, vale, aquí. Bien, bien. Vamos a ver qué hay. ¡Uh! ¡Surprise, motherfucker! Vale. Hay dos opciones. Puedo bajar. Que no me servirá de mucho. O puedo saltar por ahí. O... o... no, no llega. Vale. ¿Y por aquí? Vale, pues va a ser que no. Ah, mira. Mira, toqué bien. ¡Ah! Entra agua. ¿Y para qué? Para ir aquí. Venga, para arriba. Uy, las calaveras. Tú puedes. Hmm. ¿Llegaré? Espero que sí. Vale. Vean. ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Va. Vale. Joder. El ritmo que subía el agua no era... No parecía que estuviera... Bien. Pero... Antes voy a ir por ahí. Me parece que hay cosas. Monedas antiguas... ¡Ah! Mira que hay aquí. Mi señor. Lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón del profeta. Lo vi morir. Sí. El Jesucristo. Sin duda, obviamente ha vestido a otro hombre con la túnica del profeta asesinado para continuar con sus mentiras. Están acabados, desacreditados y exiliados. Nos dirigiremos al sur y pasaremos por la espada al resto de su gente. Pero el profeta está muerto. Lo juro. Vale. Eh... Lanza de Longinus. Es Longinus el pavo este. O Longinus o no me acuerdo cómo se llamaba. No sé. Pero sí. Es el que le clavó la lanza a Jesucristo. Se supone que esa lanza es sagrada. O algo así. Oh, qué bien. Y esto sirve para... Desafía. Ah, hay más de uno. ¡Ajá! Te pillé. Va para el archivista. ¡Secretos revelados! Y... Reliquias. Hay una reliquia por aquí cerca. O eso es lo que pone. Aquí. ¡Jeje! Otro símbolo religioso. Pero este es... Simple. Hecho a mano. El profeta debió de tener seguidores de todos los estratos de la sociedad. Sí. Así que... Déjalo. Porque es una birria. ¿Y dónde más hay? ¿Qué es esto? El hijo de monedas. Me he dejado uno. Pero aquí también hay. Y no lo he visto. ¿Cuál es? Joder, es que no se ve. Vale. ¿Puedo volver atrás? No sé, ¿eh? Vamos a probar. No creo, pero bueno. ¿Cuándo hay esto? ¡Ey! ¡Pero baja! ¿Y cómo...? No, no puedo volver atrás. ¿Qué lástima? ¿Qué lástima? Bueno. Ahí hay otro el hijo. Vamos a por él. Estas cosas que las sabes o no las sabes. Está bien esto de explorar la tumba. Sí que tienes el objetivo principal, pero puedes hacer también otras cosas. Vale, con este se corre. Tienen que estar por aquí. Tienen que estar por aquí. ¡Ah, mía! Yo esto no sé qué es. Documentos. Hay un documento por ahí. Ah, pero es el mismo de antes. ¿O no? No. Es otro. Y aquí no es. ¿Y aquí no es? ¿Se podrá subir por aquí? No. Es que no es por aquí. Es por aquí. Es por ahí, pero... ¿Qué? Deja de bucear. No te hago de niña. ¿Y aquí qué hago? ¿Cómo? A ver. Por probar, ¿eh? Por ahí puedo hacerlo, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Hala! ¿Y cómo lo hago? No. Tiene que haber alguna forma de subir. Pero todavía no lo sé. Yo todavía no lo sé. O yo qué sé. No tengo la habilidad suficiente para... Para subir o para bajar, yo qué sé. No. Por ahí no. Estoy perdiendo el tiempo. Vamos a ver. No. 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 Esto es lo de antes. ¿Verdad? Pero eso está ahí abajo. Me encanta cuando no puedo bajar. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Nada. Nada en especial, ¿no? Bueno. Vámonos. Supongo que luego me darán herramientas para... Bueno, herramientas. Cosas. No. ¡Hits atras! Ya casi están dentro. Oh, vale. ¡Ja! Creía que no lo habías visto, ¿eh? ¡Hala! No habrá más por aquí, ¿verdad? El desafío 2015. Uh, tendría que dar toda la vuelta. Vale. Por aquí hay una... ¡No lo pises! Reflejos ya hay. Madre mía. Esta Lara es una loquilla. Aquí está. Griego. Caballo al frente de un pequeño ejército de fieles armados y preparados. Y traigo buenas noticias. Hemos encontrado la tumba del profeta. En el camino fuimos atacados por fanáticos que vestían los colores del profeta. Pero los vencimos con facilidad. Dejamos que uno escapase y le seguimos hasta el oasis. Si el profeta escapó a la muerte o si otra persona viste ahora su túnica, no importa. Todos perecerán en el interior y al final se convertirá en una auténtica tumba. Vaya. Pues nada. ¿Esto qué es? Para volver, supongo. No sé. Ajá. Tengo que hacer subir el agua Más Ah, vale Lo puedes ¡Hala! El subimiento Oh, monedas ¿Ya está? Tiene que haber algo más Digo, ya ¿Y aquí qué? ¡Ah! ¡Uf! Menos mal que ha tenido reflejos Eso está mejor Oh, vaya ¡No! ¡Noooo! Cuidado Oh, vaya Venga, para arriba La tumba La tumba del profeta ¡JESUS! No está ¡Pues que estaba vivo! ¿Y por qué tienen explosivos? Bueno ¿Por qué? ¿Qué interés tienen en hacer eso? ¡Es la historia! La tumba del profeta Tras todo este tiempo ¿Y el artefacto? Dentro Si Dios quiere ¿Qué? ¿Lo han crucificado? Abrirlo Con cuidado Puede ser muy peligroso Y que lo digas Joder, menos mal Con cuidado ¿Quiénes sois? Eres una chicalista Creo que lo sabes muy bien La Trinidad ¿Dónde está el artefacto? No sé de qué me hablas No intentes engañarme Nos has traído hasta aquí Mira Cuando llegué Ya estaba vacío No había ningún cuerpo Ni mucho menos un artefacto Se lo va a pensar Y me va a matar Por supuesto ¿Qué? Pero Vale, corre ¡Maldita sea Lara! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale No pasa nada Corre más ¡Corre, vamos, corre! Es lo que te estoy diciendo ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Agua! ¡Piedras! ¡Aaah! Joder, pues Casi me la pego Esas piedras son muy antiguas ¿Qué? ¿Qué es esto? Una cruz Bueno Vaya ¡Sorprise! ¡Mmm, mi colega! ¡Mmm! ¡Jona! ¡Lara! Tengo tanto que contarte que no sé ¿Estás en la tumba del profeta? ¿Estás en la tumba del profeta? Pero me han seguido ¿Qué? ¿Quién? Se hacen llamar la Trinidad Han intentado matarme Segunda ¿Qué narices pasa? Me estás asustando La tumba estaba vacía Pero creo que buscaban la fuente divina ¿El artefacto que buscaba a tu padre? Sí Y hay más Encontré este símbolo en la tumba Sabía que lo había visto antes Me estaba volviendo loca Entonces me acordé De que lo había visto En los libros de papá Escucha esto La ciudad perdida de Kite Se dice que desapareció en Siberia En el siglo XII La leyenda cuenta Que en la víspera De la invasión De la horda mongola Se hundió bajo un lago ¿Y tiene que ver Con el artefacto del profeta? No Es el mismo símbolo ¡Lara! Si la fuente divina Está oculta En las ruinas de Kite Esperando a que la encuentren Tengo que ir ¿A Siberia? ¿Estás de broma? No Piénsalo Si es cierto Que esa cruza Puede revelar El secreto de la inmortalidad Lo cambiaría todo Las enfermedades El sufrimiento La muerte Se irían ¿Y lo estás escuchando? Yo no Hemos pasado por muchas cosas Sabes que hay algo más ahí fuera Esto podría ser real No me importa si es real He perdido a muchos amigos Y no quiero perderte a ti Papá nunca lo relacionó con Kite Lo dejó todo por esto Tú incluida Deja ya de culparte Por lo que pasó Él se lo buscó Chan chan No puedo abandonarle Ahora no Es todo lo que tengo No, no lo es Si lo pensases cinco minutos Quizás lo verías Eso Tira toda tu investigación por ahí Y luego ve Ojalá se lo pensara cinco minutos Ese tendría una vida más tranquila Eh Eh Vaya Vaya No No Quieto No No me ahogues No 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 Bueno reflejo Lara Mierda Lara ¿Qué vamos a hacer? Les he llevado a ella, Yona Si la fuente divina es real Hay que encontrarla antes que ellos Entonces a Siberia Mierda He capturado La pantalla en negro Esos buenos reflejos de Lara Que puede Salvarse de De la muerte De una muerte segura Por una trampa que no se espera Pero no puede dispararle un pavo Que le ha robado un libro Y lo tiene delante En fin Videojuegos Eso Tú muérete de frío Y ten el pecho abierto Di que sí Yo creo que tienes un poco de frío No Dios no Es Jesucristo ¿Vale? Debo encontrar refugio Vale Es que Ciérrate la chaqueta Por Dios Te vas a morir Y te lo tendrán Bien merecido En fin Pero no Antes D.Va Que 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 sencilla No No te pares No Nieve está más o menos conseguida No No está mal Pero se podría mejorar Tú puedes Sigue Hombre Es que si no sigues Te mueres Oh Eso digo yo Un campamento Uy Vale Vale Debo encender Un fuego Con este viento Será un poco difícil ¿Vale? Recursos Vale Aquí hay cosas Ala Un palo Para mí Esto debería funcionar Con esto No pasó No pasó la noche Tengo que recoger más Coge más Y no pasa nada No te preocupes Uy Si te lo llegas a clavar Espero Fuego seco Uy Un arce Que bien Acabo de morir Nada de carne Pero Oh oh Da igual De vuelta al campamento Habilidades 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 Acabará de morir Pero yo tengo un frío Que lo flipas Venga Muévete Vengo Un poquito más Maldita sea ¿Por qué hay tanto viento? Bueno Ah lo ha conseguido Y todo Me encanta La posición En la que está Porque se ha hecho El campamento De cara Al Al viento Brutal Nuestros hombres Están inspeccionando Las ruinas Si el artefacto Está allí Lo encontraremos ¿Qué hay del resto? Siguen resistiéndose Pero pronto Tendremos la situación Bajo control Bien La Trinidad Tiene fe en ti La Trinidad Si Lo llevas Diciendo desde el principio El juego Un palo Un arco Muy básico Recordem Eh Si Tendros alternativos No fuera tan familiar Es como mirar A un viejo enemigo A los ojos Quiere derrotarme Que me deje morir Pero no lo haré No puedo Aquí hay algo Tiene que haberlo Si no la Trinidad No se habría metido En este infierno nevado Solo espero Que Yona Esté bien Y encontrará Un camino De vuelta No No podría arriesgarme A que se quedara Conmigo Otra vez No Volver a sentir El dolor De perderlo Sería insoportable Este es Este es Mi camino Y solo Mío Creo que No tendría que haber hecho esto Pero bueno Ah Todos tienen Vale Es que esto Lo conseguí Cuando lo compré El juego Y ayer Abrí los Todos los cofres Y resulta que En los cofres Pues hay cosas Y en esas cosas Me vienen los atuendos Y bueno No me los voy a cambiar Paso Cuando estés en movimiento Enemigos matados O derribados Con objetos Fabricados Dan más XP Graza Gasolina La etapa Tireza Solamente Bolsa De alejos De supervivencia De documentos Hombre Esto está muy bien Y esto también Estaría bien Porque el otro No lo ha hecho Cazadora No sé qué ponerme La verdad También está muy bien Corazón de piedra Ay corazón de piedra Como en el nombre Del viento Vale Saquea automáticamente Que mata Si Hostia Este estaría muy bien Pero Es como Ser vago Superviviente Voy a pillar este Habilidad Habilidad Voraz Vale Guay Viaje rápido No Porque no hay Monsión Creo Desbloqueada Ya está disponible En el menú principal Muy bien ¿Qué pasa? ¿Dónde tengo que ir? Ahí Vale Y aquí Ahí Un alce Pues vale Eh Voy a Caza ¿Eh? Monto impulsado Vale ¿Y cómo? Vamos que me voy a pasar Lo No lo que he encontrado He aprendido mucho De la masacre Dentro de la tumba Del profeta Todos mis hermanos Del primero al último Han sido asesinados Durante los últimos días También murieron Cientos de seguidores Del falso profeta Pero al final Salieron victoriosos He sellado la tumba Lo mejor que he podido Y he dicho a los hombres De la aldea cercana Que el profeta Por fin ha muerto Les dejé amenazándoles Sutilmente Para que no revelaran La ubicación De la tumba No sé si el profeta Sobrevivió Pero le seguiré La pista Vaya Nadie escapa A la orden De la trinidad Pues nada Mira tú Que bien Que bien me ha ido Eso de Uh Mira Mira que hay ahí Ala Toma por culo Eh Vaya Lara Eres una tonta Si que es verdad Que he cazado Pero Tengo plumas Algo es algo Vamos a cazar Un poquito más Por ejemplo A ese conejo Vaya Soy imbécil No Señor Por favor Cuantas flechas Tengo El Joder Ahora Vale Ala Maté al alce Jaja Ah si Y como sabes Uh Al hijo Un surtido De esto Guay Vaya Que gráfico No ha pasado Absolutamente nada Simplemente le ha hecho Un corte Y me parece muy bien Que sean mongolas Pero No me hice nada más Voy a cazar A todos los putos animales Que hay aquí A que tengo que ir por ahí Pues era un señor Que Le ha atacado Un oso Voy a inspeccionar Todo Porque Estoy seguro De que hay Un millón de cosas Ala Una vez Una vez Hola Soy el puto amo O la puta ama Da igual Total Estoy jugando yo A ver Usted Señora Señor Señor Cosa De mi De mi amor Vale Ahí el conejito Vaya Mierda Me he quedado sin Sin flechas Un monolito Es ese Parece que si No Esto no es Oh Pero aquí hay fuego Campamento Oh Y un punto de habilidad Que bien Este estaría bien Pero No me sirve Ahora mismo Menta el tiempo Esta De los tiros De los cargos Del arco Este está bien Recuperación De flechas Porque si no Me voy a quedar Sin flechas Esto no Vamos a hacer Inventario Munición Necesito Vaya Vale Pues necesito Árbol Necesito Un poco Un poco De árbol Venga Vamos Y de aquí A aquí Vaya A ver Tiene que salir Esto Y de aquí Ahí Y ahí Bien ¿Qué es esto? Flecha Una flecha Uy ¿Esto qué es? Un nido Plumas Y ahí Hay algo Ajá Eh Sube Vale ¿Esto qué es? Ah va Barra espaciadora Vale Vamos a volver ahí Que he visto cosas Coral malvadas Como esto Aprendiz Voraz ¿Cómo Cómo bajo? Ahí se va A ver Instinto de supervivencia Debería Ajá Aquí Son los árboles Con esta Ponemos árboles ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Aún no tengo forma De tirar eso Vale Veamos ¿Dónde estoy? Aquí Carta de explorador Hay una cartera Explorador Por ahí Ajá Este buen señor ¿Qué más hay? Bien Vale ¿Esto qué es? Hay monolito Es eso Hay una cueva Vamos a ir a por la cueva Pero antes vamos a ir al monolito Que no sé dónde está Pero supongo que es eso Uy Vaya Sí me gusta Está en mongol No consigo recomponer Lo que dice Vaya ¿Por qué será? No me digas que tengo que Que claro En mongol ¿Y qué hago aquí? No, es igual Vamos a la cueva La cueva está por ahí Oh Una corona Vaya De uno de los príncipes De Kiev ¿Cómo habrá llegado Hasta aquí? Encontré información oculta Hostia pues No tengo ni idea A ver Alguien la llevaba puesta Cuando le asesinaron Ah, vale Esto Pues Muy bien Eso lo busco ¿Qué quieres que te iba? En fin Vamos a la cueva Ah, vale Que no puedo Ah, que no es aquí Vaya Ah, la cueva es esta Vemos que hay dentro De la cueva Por curiosear Ah, gente muerta El profeta El profeta y sus seguidores Han viajado al abrigo De la noche Por un camino tortuoso Alrededor de la frontera Del imperio de Oriente No sé hacia dónde se dirigen Y sospecho que ellos tampoco Ah Saben que no dejaremos Que no dejaremos que descansen Hasta que hayamos acabado Con su elegía La gente común De las tierras fronterizas Le dio cobijo Pero me parece curioso Que ninguno de los que le ayudaron Me pueda contar nada útil Incluso cuando les amenazo Con la ira de la Trinidad O les pongo un cuchillo En la garganta Permanecen en silencio Mueren sin decir Una palabra De lo que saben El profeta Tiene una forma curiosa De persuadir a la gente Mayor razón Para silenciarlo Vaya Pues nada ¿Cuánto hate? ¿Qué es esto? Mineral Toma ¡Hala, pa' mí! Ajá También se pillan minerales Esto mola Aquí también hay más Guay Y aquí también hay Mola ¿Hay más? ¿No? Bueno Supongo que esas zarzas Se... Se podrán quemar Con algo Cuando lo tenga En fin Esto No se podrá comer No No son setas No son setas guays Eh Árbol Para mí Ala Sube Ahora se me gusta Uh, cuantas cosas He cabalgado Con una Uh, mongol Durante un año Como enviado De la orden De la trinidad Su khan Es un gran caudillo A pesar de sus Costumbres paganas Bajo mi influencia Les he ayudado A derribar naciones Quemar ciudades Y matar príncipes Todo en pos Del profeta Nuestra masacre A la rus No fue en vaina Pues entre el botín Encontramos un mapa Y ahora Esta misma mañana Después de pasar Una estación En las montañas Vimos edificios Alzándose En un valle verde Rodeado de hielo Hemos encontrado Kitez Le hablo al khan Acerca de las riquezas Que serán suyas Y eso basta Para hacerlo continuar Pero la victoria Real será Por dios Cuando purguemos Las mentiras Del profeta De la tierra Al fin La fuente divina Será nuestra Vale Vale Ya se mongol Leo algo Y ya se mongol Me encanta Yo quería ir Al campamento Pero antes Voy a ir A esto Del mongol Oh guay Mira toque bien Eh Como bajo Vale Anda Mapa actualizado Secretos revelados Y además pluma Ajá Hay más cosas Aquí hay otra cueva Este juego Tiene para De todo Cáete Gracias Es nieve No te quejes Aquí debería haber algo Pero no sé Donde está Arriba Arriba Bueno es igual Vamos a ver Si un gol Es suficiente La mayoría De lo escrito Elogia Una victoria Militar Pero parece Que dejaron Algo Por aquí Cerca Alijos revelados Que ha pasado No entiendo Como va este juego Va En modo Tenemos que hacer Un montón de cosas Y Ah Esta cueva Que no la he visto Vale 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 Me falta madera Vale Alijo También por aquí Alijo de monedas No sé dónde Pero está por aquí Espera un momento ¿Está aquí? O aquí abajo? Ah Es igual Aquí está Para mí Oh y árbol Bien Venga Maldita sea Lara Sube Vale Creo que le tendré Que dedicar Un par de horas A este juego Solamente Para Encontrar Todo lo que hay Aquí Porque es Horrible La cantidad De cosas Que hay Equipo No puedo hacer nada Carcaj Aventurero Monijão Nada Nada en especial Bueno señores La vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio Ya avanzaremos Porque Habré cazado Todo lo cazable Y No sé cuántas tengo Once Vale Puedo cazar un poquito más Y bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Si no os ha gustado Dadle al dislike Y Suscribiros Y no olvidéis De comentar Si queréis decirme algo Hasta pronto Esto Y no es